Tú como mamá o papá, pues hay que respetar como esta parte de los hijos también, ¿no? Como... No va con mi personalidad, ¿sabes? Nunca, como te dije, yo no soy una persona mediática. Hace unos días, la mamá de Belinda, la señora Belinda Shul, aplaudió con varios emojis un comentario, en el cual una usuaria señalaba a Cristian Odal de ser un naco. Esto causó el sentir de muchísimas personas, que por supuesto se fueron en contra de la mamá de la cantante. Después de todos los señalamientos que hicieron en contra de la señora Belinda Shul, la madre de Belinda rápidamente borró el comentario, pero el mal ya estaba hecho. Muchísimos internautas comenzaron a escribirle comentarios a la señora Shul, como por ejemplo los siguientes. ¡Wow! Aplaudiendo a un comentario que decía naco. La ex-suegra de Lupillo Rivera. ¡Qué finos son la familia Peregrín Shul! ¡Usted es una naca, no Cristian! Tras haber mostrado esta información en el matutino de Televisa hoy, las conductoras Galilea Montijo y Andrale Garreta mostraron un total desapruebo por el apoyo de Belinda Shul a ese tipo de comentarios. Primero Andrale Garreta externó su opinión, y destacó que a veces los fanáticos se tienen que medir en sus comentarios, ya que por supuesto le hacen mal a los famosos. Ellos también son personas normales como tú y como yo. Sobre esto Andrale Garreta mencionó, ¡Ay qué grosera! No es mala onda, pero te digo la verdad. Es muy bonito el amor de los fans, pero al final este tipo de cosas, si tanto aman a sus artistas, al final en lugar de beneficiarlos les hacen daño. Entonces hay que cuidar mucho. A veces el amor. También si no te das cuenta, daña. Tras este comentario de su compañera, Galilea Montijo no se quedó callada. Ella se lanzó en contra de la señora Belinda Shul, asegurando que las mamás deben de respetar la vida personal y sentimental de sus hijos. Galilea sobre esto mencionó, Tú como mamá y papá, digo, no sé, no estoy en esa etapa aún. Todavía no estoy en la etapa de preadolescencia con mi hijo. Pero creo que hay que respetar esta parte de los hijos también, como sanan sus heridas, sus dolores, porque no le ayuda nada a Belinda. Andrea Legarreta destacó que ella, en primera persona, pudo notar que Cristian Odal, en su momento, sí se llevaba muy bien con la familia de su expareja Belinda. Y es que incluso ambos cantantes compartieron eventos familiares, conciertos, cumpleaños e incluso fiestas navideñas. Andrea Legarreta mencionó que Cristian Odal le ayudó muchísimo a la familia de Belinda. ¿En qué aspecto? ¿Quién sabe? Finalmente, Galilea Montijo mencionó, Se dice que las palabras son como las bolas. Una vez dichas, ya no hay manera de decir que no las dijiste. Toda esta controversia también se alimentó cuando la señora Belinda Schull, en una fotografía de Beli, escribió que el mundo estaba lleno de personas que únicamente recogían frutos de los árboles que no habían sembrado ni cuidado. A esto, Cristian Odal en su Twitter respondió, Veinte años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarlas sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece. Y también me costó a mí. Cuando me cansé de dar, se acabó todo. En ese mismo mensaje, Cristian Odal puso una captura de pantalla, donde claramente podíamos leer que Belinda le estaba pidiendo dinero, no solamente para ella, sino también para sus papás. Lo que claramente nos dice que en la ruptura de Cristian Odal y Belinda sí hubo una cuestión de dinero que los separó. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.